¡Dale! ¡Dale! ¡Derecha! 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 ¡Muy bien las madres ahí! Se nota que manejan que llevan los pantalones que llevan los pantalones en la casa, se nota y ya los tenemos unidos nosotros ¿Qué le vamos a hacer? ¡Dos de la derecha, chicos! ¿Saben cuál es la derecha, chicos? ¡Dale tres pesos! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás, Marluxo! ¡Dale atrás, Marluxo! ¡Dale, Marluxo! Ahí deben, al favor, Milka para los propios que se cayeron Ya tenemos a los de Milka ahí ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Tiene un guac! ¡Vaya con Cermita las madres! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡De la vuelta! El chorro de aceite antes del agua el chorro de aceite y ya sé que acabamos de hacer la boya oye, primero el agua te llega a Pocí porque saben que ya ha montado y luego el tipo no ha salido pero aún no ha salido ¿Cómo están? Bueno, tengo la más pari idea que tengo que hacer ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dani, ¿dónde está quitada vos? Ahí ¿Dónde está? No 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 Van a ser dos tandas. En la segunda tanda va a ir la directora. A la una.